Música Bendecida noche, queridos amigos de Radio Natividad, con ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Vamos de la mano de Nuestra Señora, de Nuestra Mameta María, de Nuestra Reina del Cielo, esta vez en esa gran advocación de Nuestra Señora de la Candelaria, ella que lleva a su Hijo en brazos, ella que lleva la luz del día, la luz de la noche, la luz del horizonte, ella que nos guía con su amor y con su bondad. Por eso, querida Virgen de la Candelaria, hoy quisimos reunirnos junto a ti, movidos por nuestra devoción y nuestro cariño. Acéptalos, Madre Nuestra, déjanos contemplar tus virtudes y enséñanos a imitarlas. Ojalá nos parezcamos a ti cada día más para agradar al Señor Jesús y podamos vivir en paz y alegría en este mundo y compartir contigo la gloria eterna. Amén, Amén, Amén y Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Virgen María, Madre de la Candelaria, en el templo presentas a Jesús, cordero sin mancha, te purificas según la ley, aunque eres Virgen Inmaculada. En tus manos llevas un sirio, que ni la noche ni el tiempo apagan, la luz divina de tu Hijo que resucitará. Míranos, oh Virgen María, Madre de la Candelaria, confirma la luz de nuestra fe que vacila y renueva nuestra débil esperanza. Aviva en nosotros el fuego del Espíritu Santo, consuela a los tristes y afligidos, da justicia y libertad a nuestra patria y condúcenos en la alegría hasta el hogar de la Trinidad Santa Amén, Amén y Amén. Día sexto de la novena de Nuestra Señora de la Candelaria Fue grande tu gozo, oh María, al oír las alabanzas que el santo anciano Simeón dirigió a tu Hijo bendito. Pero, ¿cuál fue tu sentimiento al oír de boca del mismo anciano que una espada de dolor atravesará y traspasaría tu alma dulcísima? La pasión y la muerte de su Santísimo Hijo ha venido a amargar los días más felices de tu vida. Nosotros, por tanto, deseamos desde ahora estar contigo junto a la cruz y asociarnos a tu llanto. Grava en nosotros la muerte de Jesús y sus preciosas llagas para que, arrepentidos de nuestros pecados, logremos el fruto de nuestra redención y de nuestras lágrimas. Amén, amén y amén. Así es, Madre querida, Madre hermosa y bondadosa, que seas tú la que es grave en nosotros esa muerte preciosa de tu Hijo para que nunca se nos olviden esas llagas que Él dejó que permanecieran en su cuerpo por ti, por mí y por todos nosotros para que lográramos ese fruto de la redención y para que siempre todo fuera para su divina voluntad. Pidamos a Nuestra Señora de la Candelaria que ya en este sexto día que peregrinamos junto a ella nos siga dando su paz, nos siga dando la luz que nos guíe el camino a tantas personas afligidas, angustiadas, enfermas, desesperanzadas que sea ella la que alumbre la que guíe e ilumine sus corazones para que estén alegres y sean siempre devotos a esa Reina del Cielo que nos abraza y nos mira con su amor maternal y nos protege con su velo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Dios te salve María gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén. De Dios tan querida eres oh Virgen María sé nuestro amparo en la vida y en la muerte nuestra guía Amén. Oración final para todos los días oh Virgen de la Candelaria te damos gracias Madre y Señora nuestra conscientes de nuestras debilidades acudimos a ti somos tus hijos y nos ponemos en tus manos haz que con tu poderosa intercesión sea concedido lo que solicitamos y no nos dejes sin tu amparo y maternal cuidado para que nos eduques y logres hacer de nosotros verdaderos hijos de Dios Amada Virgen de la Candelaria haz que también nosotros tengamos a Cristo en nuestro corazón y así tú puedas entregarlo a Dios Amén Alégrate Madre de Dios siempre Virgen nuestra Señora de la Candelaria Madre de los que peregrinan tú eres nuestra esperanza rompe las cadenas de los pecados da luz a los ciegos líbranos del mal acuérdate oh piadosísima Virgen María que jamás se ha oído decir que ninguno que haya acudido a ti implorando tu asistencia y reclamando tu socorro haya sido abandonado por ti Alégrate Madre de Dios siempre Virgen nuestra Señora de la Candelaria Madre de los que peregrinan tú eres nuestra esperanza rompe las cadenas de los pecados da luz a los ciegos y líbranos de todo mal Amén Oración a Nuestra Señora de la Candelaria Virgen de la Candelaria Madre nuestra que llevas al niño a presentarlo en el templo a ti venimos con la confianza y sencillez de hijos a ti llegamos con nuestras angustias y esperanzas con nuestras penas y alegrías con las fatigas del trabajo y el peso de nuestros pecados con todo lo que somos y tenemos tú eres nuestra esperanza, consuelo y gozo tú eres nuestra estrella en el camino hacia el Padre tú nuestra huella para encontrar a Jesús Virgen de la Candelaria Virgen de la Candelaria Virgen Madre de Dios escucha nuestros ruegos bendice nuestros hogares alcánzanos trabajo y salud enséñanos a escuchar la palabra de tu hijo y a vivirla cada día para que dóciles al Espíritu Santo sepamos construir una nación de hermanos y una iglesia servidora en nuestra tierra amén, amén y amén nuestra Señora de la Candelaria ruega por todos nosotros que recurrimos a ti bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa oh Virgen Sagrada María yo te ofrezco noche y día alma, vida y corazón míranos con compasión no nos dejes madre mía y danos tu santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén Ave María Purísima sin pecado original concebida muchísimas gracias queridos amigos ya casi que estamos llegando al final de esta gran novena peregrinando con nuestra Señora de la Candelaria ella que nos guía a nuestro camino con esa luz que lleva en sus manos y con su Hijo adorado en brazos vamos junto a ella en esta noche vamos a encomendarnos a ella y a pedirle que sea nuestra madre y compañera en nuestro sueño que nos bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén con ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén bendecida noche para todos